Este domingo 1 de octubre se llevó a cabo en el Fórum de Santiago del Estelo a las 21 horas, como estaba previsto, el primer debate presidencial de 2023. Podríamos definir que el primer debate presidencial fue un debate sin jugo. Nada que se parezca un debate. Cinco personas que parecen vivir en un aerolito y que no temen al ridículo. Nada más que eso nos pareció. Un penoso debate, el peor que hayamos visto hasta ahora. Los temas más importantes iban a verse confrontando acá. No hubo nada de eso. Fue un completo sopor y si alguien ganó fue Massa, que estaba para el cachetazo y la sacó a precio de ganga. La parte de las preguntas entre candidatos no merece gran reseña, fue un completo asco. Obvias e infantiles preguntas que quien quería contestaba y quien no quería no lo hacía. Fue todo muy decadente, con muchos olvidos y demasiados perdones. Este debate fue una muestra más que el cadadurismo es ilimitado en esta gente. Nada que destacar, salvo que el único que habló de un ambiente sano fue Massa, con la seriedad que puede dársela al mayor vendedor de humo de la república argentina. Entendemos que Schiaretti iba a fintear el tema como diera lugar, debido a que está aniquilando a la pacha en su propia provincia y le interesó más que nadie se le acerque ni le critique su cordobesismo. Miriam Bregman no sop preguntarle sobre Facundo Astudillo Castro a Sergio Massa y si a Patricia Bullrich le preguntó por Santiago Maldonado. Y con Schiaretti se hizo la que no sabía nada de nada. Seguramente porque recuerda que ambos estuvieron del otro lado el mostrador del victorioso bloqueo contra Monsanto del 18 de septiembre de 2013. Mirai más de lo mismo de la vieja derecha de siempre. Reivindicaciones a la dictadura, firmen sus delirios y en sus números inventados como las víctimas fatales del comunismo. Otra vergüenza. Volviendo a Schiaretti, estaba tranquilo ya que todos tienen el traste sucio y del desastre que está haciendo en Córdoba, él y está perpetrando, pasa desapercibido dentro del desastre nacional. Bullrich solamente le ganó el rol de ultrafascista seguridad a Javier Mirai, pero no pasó de ahí ni convenció a nadie de un comino. Otro auténtico despropósito que nos obliga a recordarles a todes la posición que sostenemos desde 2001. Que se vayan todos.